Señales de que eres mucho más atractivo de lo que crees. Si la gente te dice pocos cumplidos es porque te ven guapo y piensan que no necesitas que nadie te recuerde lo que tú ya sabes. También cuando un desconocido te mira, esa mirada la mantiene o incluso sonríe. Cuando la gente se sorprende porque tienes complejos. Cuando no eres indiferente para nadie o te aman o te odian. Cuando la gente te sonríe cuando te ve. La gente al conocerte se puede poner bastante nervioso es porque le has impresionado.